La conectividad es fundamental y en ese sentido, presidente, usted nos ha dado una instrucción muy clara de conectar sobre todo las áreas rurales de Colombia con conectividad y conectividad de alta velocidad. En ese sentido hemos venido trabajando, presidente, y tengo la muy buena noticia para Antioquia en general, que tenemos ya varios proyectos andando. Tenemos el proyecto de acceso universal en zonas rurales, son 41 zonas digitales rurales en 24 municipios del departamento de Antioquia. Ellas fueron instaladas el año pasado y ya están funcionando. En un momento, presidente, vamos a ver un video que va a resumir lo que les estoy diciendo, pero usted nos dio también una instrucción muy clara, presidente, y es que las escuelas no pueden estar desconectadas. Por lo tanto, a partir del segundo semestre de este año inicia la conexión de más de 10 mil escuelas. Es un trabajo que venimos haciendo con la ministra de Educación, con el Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda, y es además un proyecto de largo plazo, pues van a estar conectadas hasta el 2030, presidente. Son 10 mil escuelas en todo el país. En el caso de Antioquia van a ser 347 centros digitales en 123 municipios del departamento. Adicionalmente, presidente, nuevamente hablando de las zonas urbanas, también tenemos 840 zonas urbanas digitales a nivel nacional, en 705 municipios. 52 zonas digitales urbanas serán instaladas entre marzo y junio del 2020 aquí en el departamento de Antioquia. Y finalmente, presidente, tenemos tal vez uno de los programas de conectividad más ambiciosos que ha tenido el país, y es conectar las zonas rurales con conectividad de 4G. Esto fue la subasta de espectro que se hizo el 20 de diciembre. Son 3 mil 658 localidades que llegan absolutamente a todos los departamentos del país. El despliegue inicia este año, y para el departamento de Antioquia son 288 localidades, en 24, perdón, y 24 de ellas son aquí en el Urabá antioqueño. Eso nos está llevando conectividad a las áreas rurales del país. Y finalmente, presidente, computadores para educar. Es un tema que varios de los alcaldes nos han preguntado. Para este año vienen 6 mil, perdón, 1.610 computadores con obviamente todo el acompañamiento que eso trae. Nuevamente un programa con el Ministerio de Educación. Llegan 1.600 equipos al Urabá antioqueño y 5.082 a todo el departamento. De forma tal que, presidente, usted está cumpliendo con sus promesas. Su promesa es de conectar a Colombia, de llevar la conectividad a los lugares más alejados del país, donde estamos viendo que lo que hay en este momento en Colombia es una gran ola de conectividad. Le voy a dar un momento la palabra a nuestro viceministro de Ciencia, que también tiene algo que nos quiere contar. Gracias, ministro. Presidente, buenas tardes. Muchas gracias. Gobernador y alcalde, muchas gracias. Gracias. Para anunciar, presidente, que las becas de excelencia del Bicentenario que se había comprometido con los profesores en la primera corte, al 31 de diciembre se completó, todas las universidades cumplieron con los requisitos y se aprobaron para este año los 113 mil millones que ya comenzaron a girarse el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente, se aprobaron 300 becas al exterior, 40 con Fulbright, que son para Estados Unidos y las otras 260 que corresponden a otros países. De esta manera, el año pasado, la meta fueron, superamos la meta que eran 900 becas de doctorado y se superó la meta con 950 becas de doctorado, entre ellas 450 nacionales. Y queríamos, presidente, mostrarle un resultado de que esta tierra también, no solamente da deportistas, sino también científicos. Lástima que no se pueda ver el video. Y vamos a mostrar un drone que han hecho acá con el SENA, los niños, y que permite ver el talento que también tienen los jóvenes y los niños con esta tecnología. Este es desarrollado totalmente acá. Aquí está Rafael, el profesor, el diseñador, y Santiago es el niño que está aprendiendo de robótica y que vamos a trabajar conjuntamente con el SENA un proyecto. Entonces, muéstrele, Santiago, la robótica, cómo la funciona en la cama. Explícala. Bueno, esto que tenemos aquí es un robot o un perdo electrónico que funciona por medio de un arduino que es el cerebro o el que maneja todo el proceso del robot. Tenemos baterías y diferentes sensores de proximidad que son los que ayudan a la detección del movimiento. Bueno, pasamos de robótica para detección y destrucción de minas, que es una de las partes que hemos trabajado a nivel país, a regresar a nuestro Urabá a aportar al desarrollo de nuestros niños. ¿Qué sería o cuáles son las ganas que tenemos? Que el gobierno nos apoye porque es una iniciativa propia. En nuestra escuela formada, o Felipe también ha estado hoy en algunos de los procesos, pero qué tan bonito que se pudiera montar un laboratorio donde no solamente los niños de apartado puedan venir a aprender de estas nuevas tecnologías, sino que también todo el Urabá pueda tener como sede apartado y esas nuevas tecnologías visualizarla. En el agro también tenemos drones fabricados desde aquí, desde apartado, por nosotros mismos. Se han hecho estudios serios con Univan, que es la empresa fuerte de agro aquí y estamos dando nuestro aporte, nuestro canal de arena a través de la tecnología para que chicos así como esto nos reemplacen ahora más adelante. Qué tan bueno, presidente, que nos puedas ayudar en esto con un laboratorio bien organizado en compañía del alcalde que le encanta la parte de tecnología para esta zona que viene en crecimiento. Sí, presidente, lo vamos a hacer con el SENA. Ya hablamos con Carlos Mario y a mejorar esta tecnología. Muchas gracias. Bueno, querida comunidad. Presidente, solo un tema más y es, en complemento con esto, quiero contarles que tenemos el programa de programación para niños y niñas. Usted, presidente, nos pidió que duplicáramos nuestro alcance. Este año estamos llegando a más de 60 mil niños y niñas con programación, nuevamente con la ministra de Educación en todos los departamentos del país.